Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en nuestro tercer día en París, en la Feria Aeroespacial, con una empresa que ya es un símbolo de Querétaro, una empresa que ya la sentimos queretana, que es Afrán. Aquí estamos con uno de los meros, meros vicepresidentes de esta gran empresa, y también con Daniel, quien siempre ha sido un gran, gran embajador queretano. Por supuesto, Marco del Preto, Oscar Peralta y Nicole, que están apoyándonos, donde aquí nos va a ser el favor, Jean-Paul, de decirnos una gran, pero gran noticia para Querétaro. Gracias, estoy muy contento de estar con ustedes hoy, para marcar este paso muy significativo que tuvimos hoy. Sabes que Querétaro es una área muy imprescindible para el Saffran. Tenemos más de 2,000 personas trabajando en Querétaro hoy, y hemos hecho la decisión de expandir nuestra capacidad en Querétaro, en el MRO, maintenance, repair, y overall capacidad. Así que vamos a mover de 800 personas trabajando en el MRO a 500 personas adicionales de empleados en Querétaro, con más capacidades de nuevo test rig, un test rig, un test rig. Y realmente, necesitamos esta inversión para lidar con la rápida, una flota de crecimiento de los engineos que pueden ver aquí. Y estamos muy orgullosos y realmente apreciamos mucho el apoyo de Querétaro que nos dieron para expandir nuestras capacidades que necesitamos para el mañana. Así que realmente, muchas gracias, gobernador, por su apoyo. Gracias a vosotros por estar en Querétaro. Gracias, Daniel. Gracias, Nicole. Gracias mucho. La verdad es que esto lo hacemos en Querétaro. Y van a ser, como ya lo comentó Jean-Paul, 800 nuevos empleos, un nuevo lugar de centro de ensayos, donde vamos a tener más tecnología, más desarrollo. Y de verdad, para las y los queretanos, es un orgullo venir a Querétaro con todo este soporte que damos los queretanos con la mejor calidad de mano de obra. Gracias, Brimos Jean-Paul. Por favor, estén por el siguiente paso.